Una experta de lo que es en vuelos y reservaciones, que es Albania Tours, habla sobre los protocolos que llevan las aerolíneas y hoteles, así que vamos a escuchar a nuestra amiga Albania que nos explica cuál es el protocolo. Adelante, señor director. A medida que están tomando sobre los vuelos, hay muchas personas que están haciendo ese tipo de preguntas sobre qué va a pasar con las personas que ya tienen los vuelos en la madrugada, sobre el toque de queda. La respuesta mía, según las autoridades, toda persona que tenga vuelo en la noche puede entrar a darse sin ningún problema. ¿Cuáles restricciones ellos exigen? Que al momento de viajar se lleve un itinerario de viajes. Si las autoridades paran a esa persona en el camino durante el toque de queda, pues entonces le enseñan el itinerario de viajes. La persona, si un familiar lleva a ese pasajero al aeropuerto, esa persona tiene que retornar para atrás con ese itinerario de viaje para cuando las autoridades la manden a parar. Esa es la prueba que indica que fue a llevar a una persona al aeropuerto o que va a recoger, presentar el documento necesario. A la hora del abordaje, las medidas que están tomando en el avión ya, cuando el pasajero, desde la entrada, lo que es Aguana, ha hecho el proceso que lleva, conlleva, a sabiendas de que tenemos una pandemia, la cual está afectando el mundo. Entonces, en ese sentido, los pasos que dan los diferentes departamentos que tienen oportunidad de ir pasando hasta llegar al avión. Bueno, la medida que están tomando los protocolos del aeropuerto es, ante todo, distanciamiento, mascarilla. Este, al llegar a Aguana, le están entregando un formulario de salud que debe de llenarlo al momento de salida, igual que de llegada cuando llega cualquier pasajero. El avión está vendiendo distanciamiento. Este, y esas son las medidas necesarias para abordar un avión. Vamos a cambiar, entonces, ahora un giro. En cuanto a las reservaciones, ¿cuántos pasajeros están permitiendo para los vuelos? ¿Cuántos pasajeros están a su máxima capacidad o solamente están permitiendo una equis cantidad? Últimamente, después de la pandemia, o sea, durante la pandemia que estamos ahora pasando, la aerolínea no está vendiendo la cantidad de asientos. Ellos están, más o menos, la capacidad entre 80 a 90 personas. ¿Esa es la capacidad? ¿O sea, los pasajeros que están... Esa es la capacidad. Están haciendo las reservaciones para ellos. Sí. Bueno, ellos lo están permitiendo. Desde que el gobierno inició la repartida del turismo el primero de julio y que iban a abrir la frontera, Yerlú se mantiene con ocho vuelos de frecuencia diario hacia la ciudad de Nueva York, igual que de allá para acá. Tres vuelos diarios hacia la ciudad de Boston directo, Tres vuelos hacia la ciudad de Nueva directo. O sea, que con relación a los vuelos, todo está normal. La gente puede viajar, puede irse tranquilo, porque cumpliendo los protocolos, los que tienen visa de paseo, también pueden hacerlo sin ningún temor, porque le están dando salida y todo está perfecto y todo está normal. O sea, que frente a los 45 días de estado de emergencia, la policía americana, ¿va a mantenerse en los servicios? Sí, durante los 45 días de estado de emergencia, todo está normal. No han dicho cierre de frontera, no van a cerrar el aeropuerto, para la persona que me han estado llamando, para la persona que tiene esa duda. No hay esas restricciones que van a cancelar el vuelo, que van a suspender, nada de eso. Todo sigue normal, todo sigue perfecto. Bueno, con relación a las reservaciones hoteleras, también los hoteles han tomado su medida sobre el protocolo a seguir. Es decir, el cliente puede hacer sus reservaciones hoteleras sin ningún susto de que si se van a acortar allá, si no hay protocolo. Todos los hoteles del país que abrieron el primero de julio, que se hizo la repertura del turismo, tienen su protocolo a seguir. Cuando llegan al hotel, les toman la temperatura, tienen que ir con su mascarilla durante el almuerzo, la cena o el... Sobre el almuerzo y la cena y el desayuno bufé, tienen que llevar la mascarilla y todo el protocolo está en su lugar. En el caso del personal, ¿cuál es el trabajo de higienización que están llevando para recibir a los turistas allá en los hoteles? Sobre eso, ellos están muy bien preparados. Automáticamente, un personal del hotel llega a su centro de trabajo, tiene que pasar por un centro médico, con la revisión, con el protocolo del lugar, para así ellos proteger a los clientes y proteger a su personal. Bien. En el caso de la cantidad de personas que están permitiendo llegar a las reservaciones, sabemos que hay hoteles que tienen una gran capacidad para recibir a los turistas, pero me gustaría saber, ¿cuántas personas están recibiendo los hoteles? Eso depende del hotel, porque hay hoteles que pueden avergar por lo menos 500 huéspedes, pero de esos 500 huéspedes, además están reservando 200 o 300. Eso depende del hotel, porque hay hoteles que tienen capacidad de habitaciones menos y otros que tienen más. Sabiendo de que está prohibido, en el caso de las aglomeraciones, en los centros de diversiones, en ese sentido, hay hoteles que tienen sus discotecas dentro. Entonces, le gustaría saber, ¿cómo se está manejando esta parte? ¿Y cuáles son las áreas que los hoteles que están permitiendo los turistas puedan hacer uso de ellas? Ok. Con relación a las actividades en hoteles, los shows fueron suspendidos, las discotecas fueron suspendidas, pero tienen otro tipo de actividades. Ellos llevan piano bar, ellos tienen su orquesta en vivo, o sea, que el turista o la persona que vaya a disfrutar de un hotel lo va a disfrutar, porque en realidad la actividad de nocturna en la noche la tienen. Lo único que ellos no aceptan es aglomeraciones. Por eso el cierre de la discoteca y el cierre de los shows noturnos. De mi parte, como agente de viaje que tengo 23 años, si viendo al pueblo de Tenaria, más zonas aledañas, yo le exhorto a todas las personas que tienen ese temor de viajar, que lo pueden hacer, se lo digo por la experiencia que tengo en esta trayectoria, porque a mí se me van clientes diarios, vienen clientes diarios, a todos yo me comunico con ellos y me dicen que todo está perfecto, que todo está bien, que incluso las personas que ya tienen años viajando me han dicho que esto ha sido de los mejores vuelos porque todo está normal, no hay tantas restricciones, simplemente con el protocolo de los aeropuertos y de salud y de migración, que eso es normal. Yo le exhorto que el que tiene ese temor de que no quiera salir del país porque tal vez no le dan salida, no, todo está bien, todo está normal, la gente está viajando, está viniendo al país, se está yendo, se lo digo porque yo vendo diario, los que tienen visa, vuelvo y les exhorto, pueden salir del país, pueden irse, pueden venir de allá para acá, pueden salir y decirles que todo está normal, todo está normal durante los 45 días de estado de emergencia que el gobierno dipuso, no hay cierre de frontera, todo sigue en su normalidad, sobre los hoteles, algunos en Punta Cana ya todos abrieron su puerta, con el protocolo adevido, igual que los de Puerto Plata, que algunos están cerrados, por otros están abiertos. Albania Tura estamos, la doctora Tejada Florentino, número 9, aquí en Tenare, como ya ustedes saben, en Salcedo también estamos, la doctora Tejada Florentino, número 29, como ustedes sabrán, tengo 23 años de experiencia en el servicio turístico, les exhorto a todos que pueden viajar sin ningún temor, porque ahora las medidas son más seguras durante esta pandemia, son testimonios de clientes que me lo han dado a mí, pueden ir al hotel con todos los protocolos de seguridad que implementaron los hoteles, sin ningún temor, disfrutar con su familia, y disfrutar de todo eso. Bien, ahí, muchas gracias Albania por los datos arrojados, así que ustedes pueden edificarse con esto, que Albania nos habla, Sí, sobre los vuelos y la llegada y todo el protocolo que conlleje. Las reservaciones de hoteles están bien. Las reservaciones también.